¿Qué ha habido raza? Decidimos salir del histórico estado de Guanajuato y visitar al hermoso estado de Guerrero, específicamente a esta pequeña pero hermosa playa de Iztapa, Cihuatanejo. Como ya traíamos hambre por las horas de camino que llevábamos, decidimos visitar a Pescados y Mariscos, el Cabo 2. Un lugar muy ameno, muy familiar y pues empezamos por unas bebidas refrescantes. Nos recibieron con unos callitos de hacha en su concha, los preparé con un poco de limón, un poco de salsa en grano y una salsita, neta que estuvieron deliciosos. Nos aprendieron con un platillo de pescado a la diabla, unos camarones al coco, unas langostas a la parrilla y un pescadito zarandeado que me pedí yo mismo. Nombre de Rechipel. Todo esto los acompañamos de unos aguacates embarazados y unos aguacates rellenos de maíz. Nombre, delicioso. No podía faltar el postre, una nieve de naranja y una nieve de mamey en su cascara. Rica, sabrosa y muy, muy refrescante. ¿Qué tal te caería un plátano macho con crenita, papá? Nombre, chulada. Y que sigan trayendo los tragos coquetos. Claro, esto amenizado con música en vivo. Bueno, ya traenme la cuenta y dos gendardos, papá. Esto fue todo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Los hombres buenos van al cielo, los hombres felices se van a picar a Estapa y cuida el agua, toma tequila.